Uh na 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 Mientras empujas a ese booty pa' atrás Uh na 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 Uh na na Mientras empujas a ese booty pa' atrás Uh na na Pongo cara de que no pasa na' Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Te dejo que te seco un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Te pudo olores desde mi mamá Booty, 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 booty You say you like my booty and I know you wanna do it Say booty, 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 booty The wine, the tapas, disfruta el amor Think you need a snack Candy bag, candy bag, candy bag